Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor, inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Ven Señor, oh Señor Ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Señor Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor ¡Mé時, el amén El amén Loop con ESO безques En tu amor 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 Gracias por ver el video.